¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No, por ti. No, por ti. No, por ti. Por ti. Por ti. Por ti. Amén. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El diablo destruye la monotonie. El diablo destruye la monotonie. El diablo destruye la monotonie. Lo que hice hier, no lo repetiré, no lo repetiré. Jesús no guérit a la misma manera. Jesús es capaz de cambiar, de hacer, de hacer, de hacer, de hacer, de hacer, de hacer. El diablo destruye la monotonie. No. ¿Por qué Jesús me ha rendu grande? El diablo destruye la monotonie. La monotonie. Casi una serra, la que tenía 5,000. El diablo destruye la monotonie. yo he priado por él antes de que venga aquí él es venido él dijo un mensaje él me ha enviado 700 dólares él me ha enviado 700 dólares él a visité depuis ma naissance je n'ai jamais vis 1 mille dollars, des mille dollars, 7 mille dollars 10 mille dollars, 7 mille dollars un copain s'est entré avec lui qui l'a promis mariage oui, à l'accès d'un acrobat le mariage est parti aux états ou sur le loge la veille je vais t'envoyer le tableau aujourd'hui tu vas prendre aujourd'hui 7 mille dollars ¿Por qué os quedemos conяжoros siete mil dólares? Haz algo que lo has hecho Por su participación Las pros unic amén Cuando le cesargh son los cuatro El protocolo estaba aquí cuando le dieron los cursos y estaba aquí. Y esta diplomática de las cosas de la sorcellería a un nivel imposible. Y él me explicó cómo funciona. Y él me explicó el papá, él me explicó el chef que dice, y él me explicó. Y yo mi piensa. Está cuando ya aprendiéndolo jampoco y todo lo compartido. Le tocador tomándolo es un hombre más fuerte. El принципе no es importante porque el cliente es tan importante porque me disserá. en la televisión, en la televisión, y me dices, yo estoy d'accord con ti, y ahora, mi amigo, me llená, que tu te plies por mí. Te llené un mensaje. Escúchemos bien, no me blague con la sociedad, cuando él habló, ya entendí que no nos puedes evolucionar. Porque el diablo hace que lo has visto, lo que hace es lo que hace, la división del chico de la lucha, y Satan no va a crier ya que el diablo divise es la muerte y esta vida y me dijo que es el mantenero y me dijo y me dijo y me dijo y me dijo que tú eres puente porque porque tú eres puente porque tú eres puente dice tú me dijo porque tú eres puente no lo ve la mano y le dijo que tú no vienes si tú no vienes porque tú eres puente porque la oportunidad que Dios te ha dado no puedo traer que tú no vienes si tú no vienes hasta la economía es una perda pero yo soy tan fiel si tú no vienes si tú no vienes si tú no vienes porque tú no vienes todo el país yo no vienes que te clas deja que te coño que me as illes en el Cameroon que yo no vienes que no vienes que yo no vienes Él es católico, Paul ya es católico, pero me respetó como su hija, porque yo le he dado cuatro peces, y la vida dijo no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no cuando se Ramón Qua la he comble que no sabe lo que no dirás El y la ha céis la la que en de de No te ayude en otro conversation. Je m Papa hace salir en el no entero. y por qué mira tu ves. Y N Santa y te bendes. El Señor te preciente... Conocer o en tuyau. La heine, y a nadie. No te ayude. Ya tenemos que dire en Israel. ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 quien le déliría da la vuelta da la vuelta la vuelta ¿es que les vies de mi madre ieron que a algún rookie? ¿es que los dejes de mi madre? ¿es que tú? ¿son muy bien? ¿Qué es lo que se llama? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡En dónde! ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 La solución. La vida es de la vida. Hay un mille, 500, 200 milles. Para que en el hospital es todo mi trabajo. La vida es muy grande y hay que tener la vida. Las delivieras son bien. Y si hay una buena, hay una en la prieta. Hay una buena, la buena. La buena, la buena. Si usted dice que mamá, en 7 mil dólares. Los niños y que tienen. ¿Sí? En eso es todo, vi gente que se refiere a 15 años. En cada día, en cada iglesia, un millió de millones. Ahora, ¿qué lo suporto en la iglesia? Hacemos un piso, un millió, cinco años y ¿qué pasa? En qué años de 18 años, hay 12 presidores, y 30 oíd y a 38 personas al ést��, en la oficina la la plus belle iglesia de Congo y en el afrique hay más que bien i los bis los casos de las que 5 años los amigos los niños los niños tienen solo 5 años los abuelos el nombre de todos los que están aquí en mi casa me escuse eso en tu trono Gracias por ver el video.